Esta es la nueva Itálica TC300, y como que a Itálica ya se le está haciendo costumbre mentir, porque todo parece indicar que es una 250 centímetros cúbicos. ¿Quieres saber más sobre esta moto? Pues quédate en el video. Son 5 los modelos nuevos que sacará Itálica, 280Z, que es una 250, DM300, que es una Vento Crossmax 300 con logos de Itálica básicamente, porque es del mismo proveedor, ah pero creo que será más cara la DM que la Vento, la nueva 200Z que se mantiene igual a la anterior, solamente con un cambio de estética, TC300 y la FT200 GTS, o algo así. Como nos mintieron en la 280Z que realmente será un motor de 249.4 centímetros cúbicos, en esta no es la excepción. Tal parece ser que será un motor de 250 centímetros cúbicos bajo el nombre de Itálica, pero proveniente de la marca Sunshine. Para quienes están familiarizados con Itálica, ya sabrán que las principales marcas que le proveen motos a Itálica son Sunshine y Lonsing, Lonsing con algunas variantes de su línea Vogue, que es básicamente lo mismo, es como una Lonsing Premium según ellos. Y realmente son dos de los mejores importadores de motos chinas económicas que pueden llegar al territorio mexicano, hablo de motos chinas económicas, ya sabemos que hay otras mejores, pero más caras. Entre las marcas como Vento, Itálica, MB Motos, y todas las que quedan, básicamente son las mismas motos con otra estética, a excepción de Vento que la mayoría de sus modelos provienen de Shinnerai, que es de lo peor que hay. Pero ¿por qué les cuento todo esto? La TC300 de Itálica proviene de la marca Sunshine, y será de 250 centímetros cúbicos si es que Itálica la trae tal cual como la vende Sunshine, y sí, estéticamente y funcionalmente con unos ligeros cambios a la Sunshine original. Por ejemplo, podemos ver el asiento. En las fotos filtradas de la Itálica TC300 podemos observar un asiento de una sola pieza con un nivel doble, no es un asiento dividido, y en la Sunshine RA2 observamos un asiento un poco más moderno, además de que la Itálica contará con un respaldo para el pasajero. Disculpen si les estoy poniendo la TC250 de fondo, pero es que realmente no tenemos prácticamente nada de fotos filtradas de la TC300, solamente esta foto. Sigamos. En la moto de Sunshine podemos observar que en la suspensión trasera cuenta con un depósito Nitrox, pero es obvio que a México no la van a traer así, es un hecho. Y el escape será diferente en la Itálica. Otro de los cambios importantes en estas dos motos es que en la Itálica vendrá con rines de rayos, no entiendo por qué hizo esta Itálica si la moto original con sus rines de aspas se ve muy bien, y creo que estos dos eran los únicos cambios significantes de la Cyclone 250 de Sunshine a la TC300 de Itálica, que no es 300. En el apartado general, estéticamente es más de una moto muy bonita, a mí no me gustan ese tipo de motos, pero se ve bien, se ve moderna y un poquito diferente a lo que Itálica nos tenía acostumbrados, que realmente ya era un diseño muy antiguo el de la TC250. Ahora esta se ve muy bien, y sí, obviamente parece una copia de Harley Davidson, o de motos Venda, algo similar, pero bonita es. En cuanto a iluminación, seré de iluminación totalmente LED, hasta en las direccionales, que ahí muy bien para Itálica, un puntito positivo. En números de motor, en caso de que Itálica le haya dejado el mismo motor de esta moto, que ojalá sea así porque es un motor muy bueno, un motor de 250 centímetros cúbicos, de 18 caballos de potencia y 18 newton metro de torque, aquí solamente aumentó un poquito en el torque, porque los caballos de potencia portan lo mismo que la versión 250 que hay, y con una caja de 6 velocidades, barras delanteras telescópicas convencionales, no son invertidas, y un tablero digital. Ojalá le hayan dejado el mismo tablero de la Cyclone RA250, y si es así, 10 de 10. Se hará una actualización muy buena a mi parecer. Sí, ciertamente no será una 300 al parecer, que es lo más lógico, ojalá me equivoque, pero dejando de lado que es una 250 que se va a vender como 300, a un precio de alrededor de 45 o 50 mil pesos, es una moto que viene muy bien equipada, que estéticamente es súper atractiva, y que viene de una marca como Sonshen, que si su calidad no es la mejor, obviamente es una calidad aceptable, y muy buena entre este tipo de motos. Se puede decir que Itálica tiene los dos mejores proveedores que hay, que es Sonshen y Lonsin, en este tipo de motos de baja cilindrada, de bajo costo. Así que tampoco podemos exigirles que vuelen. Y creo que ya es todo, no hay nada más que decir de esta moto. Es una moto simple, destinada para el tipo de público a que le gustan este tipo de motocicletas, que realmente yo no sé ni qué tipo de moto es, no sé si sea Shopper, Bobber, Custom o no sé, porque hay muchísimas variantes, y no la quiero cagar. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado el video, y que les haya aclarado un poquito de sus dudas. Si quieren saber más sobre esta motocicleta, simplemente busquen en redes sociales, Sonshen Cyclone RA2 250, y les va a aparecer esta moto. En cuanto a fecha de llegada, no tenemos nada por ahora, así que será muy precipitado decirles una fecha exacta de lanzamiento, como en la 280Z, que al parecer va a salir en noviembre, pero muchos dicen que en agosto, así que ya no sabemos. Así que hasta ahora, no sabemos en qué fecha se lanzará esta nueva TC300 de Itálica. Yo soy Flamar, y nos vemos en otro video.